Monterrey, Nuevo León vive una ola de violencia, principalmente en los municipios de la zona metropolitana de Monterrey que comprende Cadereita, Santiago, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García. En este último, uno de los municipios más desarrollados del país, sus habitantes marcharon ayer ante el creciente número de robos y homicidios. En la demarcación, situación que llevó a la renuncia del secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe de Jesús Gallo. Los habitantes de San Pedro se organizaron a través de WhatsApp tras los últimos hechos violentos para salir a las calles a marchar vestidos de blanco y exigieron la paz para la municipalidad, en tanto el titular de Seguridad Pública Local. Renunció al cargo. Turistas corren peligro en carreteras de Guanajuato. La manifestación pacífica tuvo como origen la creciente cantidad de robos con violencia y asaltos que se han dado el municipio, principalmente en estacionamientos de centros comerciales, los cuales ya le arrebataron la vida a un joven y por los que el gobierno del estado responsabiliza a una banda de sudamericanos. Con pancartas en las que se leían mensajes como «Paz, San Pedro Seguro» y «No más impunidad», los manifestantes marcharon. Al tiempo que exigieron al alcalde Miguel Treviño una actuación eficaz para abatir los índices de inseguridad. Anunciaron que el próximo domingo volverán a marchar y buscarán que más ciudadanos se unan a su protesta. Por otro lado, el alcalde Miguel Treviño, dijo que la renuncia de Felipe Gallo como secretario de Seguridad del municipio de San Pedro se dio porque su liderazgo era inviable en este momento. Sin embargo, el Edil reconoció que el exfuncionario aprobó el año pasado. Todas las pruebas de control y confianza, violencia desatada en lo que va del año, se han registrado 19 enfrentamientos. Armados 15 de los cuales fueron tras ataques a elementos de la Fuerza Civil, reconoció el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Faschi Zuazua, quien enfatizó que la inseguridad en Nuevo León se acerca a los niveles de 2009 a 2010. dos de los años más violentos para la entidad. Faschi Zuazua sostiene que el repunte de violencia se debe a las acciones que han emprendido en contra de los grupos criminales, como el Operativo Metropolitano, que a dos semanas de su implementación suma 829 personas detenidas relacionadas a delitos por drogas, robo y homicidio, delito que durante los meses de diciembre y enero dejó un saldo de 99 víctimas en cada uno. En lo que va de febrero, restos humanos han sido abandonados en calles cercanas a los tres penales estatales, al edificio de la Policía Ministerial y en calles cercanas al centro, en el Parque Industrial Escobedo, además de que dos cabezas más fueron halladas al norte del estado. Respecto a los robos en San Pedro Garza García, en un solo fin de semana se registraron cinco eventos, en los que los delincuentes esperan a sus víctimas en los estacionamientos de centros comerciales.